Revista Weldon presenta Café Con, un espacio para los emprendedores. Te cuento, Belven Roses es una empresa que trae rosas preservadas de Ecuador, la rosa preservada. Perdón que te interrumpa, preservadas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son naturales totalmente, las puedes tocar y ves que tienen textura de rosa de flor natural, pasan por un proceso que es amigable con el medio ambiente, que las deshidratan y las hidratan con unos conservantes y una cantidad de cosas más, que bueno. ¿Cuánto dura? Porque tú me dices que tiene conservantes. Sí, te dura de 6 a 12 meses y es la garantía que damos nosotros. Ojalá más. Realmente, realmente, qué elegancia y no tengo que estar renovando cada rato. No, tampoco llevan agua, así que es dejarlas ahí nomás y disfrutarlas, no vas a tener ningún problema. ¿Y qué variedad de colores? Porque me imagino que los preservantes son como más activos con alguno o es un mito. No, en realidad hay colores que te van a durar un poco más por el tema de la tinta. Hay 25 colores, nosotros en stock en este momento tenemos más de 10, pero se trae el color que tú quieras. O sea, para tu empresa, para lo que sea, el color que necesites se trae. Y me imagino que no se necesita una ocasión especial para hacer un regalo tan lindo, ¿no? Por supuesto que no. Cualquier momento es bueno, siempre es lindo y lleva alegría. Una caja de rosas o una rosa siempre es un motivo de felicidad. Y tú eliges la combinación porque si ven acá, está maravilloso la elegancia, pero la alegría. Claro, exactamente. Bueno, yo soy borigo, entonces me fijo que tenga color, que tenga distinción, ¿no? El color no elige cliente. El color que quiera, la combinación que quiera. También depende mucho de si, por ejemplo, querés hacer un regalo empresarial. Bueno, si tu empresa tiene colores azules, se hace con azul. Eso, el color se conversa. Fantástico. Vamos a una breve pausa y regresamos con Velvet Rose, aquí con Gabriela. Regresamos con Velvet Rose y de verdad yo estoy fascinada con lo que estábamos conversando antes de estar en cámara. Cuéntanos un poquito porque yo creo que las personas que están viendo esta grabación y en nuestras redes sociales van a querer ubicarte. ¿Dónde te ubican? Por Instagram, Velvet Roses Chile, así como está escrito acá, Velvet Roses Chile. Y bueno, ese es el contacto más certero de todos y a partir de ahí conversamos. Y por supuesto, nuestra revista Weldon que van a estar ustedes entregando tips y formas de regalo porque las flores no tan solo se regalan el día de la mamá, el día de los enamorados o para aquellos que comenten algún pequeño desliz y quieran hacer un regalo. No hay momento ni ocasión, ¿o no? No hay momento. Todos los días son buenos para hacer un regalo tan lindo. Y uno también le puede regalar a alguna amiga de agradecimiento. Sí, o algún amigo, ¿sabes? Que hay muchas mujeres regalando flores a hombres, a su papá, a su pareja, en fin, sí, y les gusta mucho. Ha cambiado la tendencia. Ha cambiado la tendencia y además tenemos colores que son muy masculinos, tenemos negro, tenemos azul, o sea que hay para todos los gustos. Bueno y así nos aseguramos de que dure, porque no dura ni uno ni dos días. No. ¿Puede durar cuánto? De seis a doce meses. Yo lo repito porque quedé impactada. Sí, sí, es lo más, es el plus que tiene esto. Y aparte, bueno, aparte de las cajas me imagino que tienen arreglos más tradicionales. Sí, tenemos ramo de novia, arreglos tradicionales que se pueden hacer en floreros, eso lo que quieran. O sea, también van ustedes a hacer eventos. Eventos, regalos empresariales, todo, todo se puede hacer con estas rosas. Bueno, ya saben, Velvet Rose, los mejores datos para ti en cuanto a decoración, las rosas y todo, busquen Velvet Rose y ahí están para ustedes. Hasta otro Café Con.